Rest the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name, sing my name. Nuestras vidas hasta el final, es el buen pastor, él es quien nos guía, es quien nos conduce a aguas tranquilas. Los montes se moverán, las colinas se apartarán, mas mi amor no se moverá, no se moverá, no se moverá. Un solo sentir, un mismo pensar, en su amor ser uno. Quien nos confía hoy su vida, es el Dios del amor, de un gran hogar. Quien desde una cruz, sostiene nuestras vidas, hasta el final. Es el buen pastor, él es quien nos guía, es quien nos conduce a dar la vida. Los montes se moverán, las colinas se apartarán, mas mi amor no se moverá, no se moverá, no se moverá. Es el buen pastor, él es quien nos guía, es quien nos guía, es quien nos empuja a dar la vida. Los montes se moverá, no se moverá, no se moverá, no se moverá. Bueno, queridos hermanos, es quien nos empuja a dar la vida, dar la vida no es opcional, yo no sé si arriba cuando preguntáis cuál es mi vocación, si ser cura, si ser monja, si casarme o no casarme, a ver cuál es la vía más cómoda, más fácil, no sé, casarse es dar la vida, ¿eh? Yo llevo tres brazos con Mariate y esto, hasta cinco minutos con los niños, digo, uff, Dios mío, menos mal que soy cura, no sé, no sé dónde ven la complicación en ser cura, porque digo, hoy día ser santo, ser santo es casarse y tener hijos, entregar la vida es casarse y tener los curas, hacemos lo que nos da la gana, vivimos como marajás, bueno, hoy la gente de hecho no se casa, hoy la gente no se casa, ¿no? Quieren vivir como los curas, ¿cómo los curas quieren vivir? Porque, ciertamente, casarse es entregar la vida, luego, es el buen pastor, es quien nos conduce a dar la vida, nos conduce a dar la vida, si tú quieres huir de la cruz, estoy muy lejos de la cruz, mira, que estará aquí a mi lado, si quieres huir de la cruz, debajo de la cruz te encuentras al demonio, que te espera, porque el signo del cristiano, del cristiano, no del cura, no de la monja, ni del religioso, es entregar la vida, es entregar la vida, también los curas, porque un cura puede vivir como un solterón, como un solterón, viviendo pasito el día, como no tiene hijos, no tiene mujer, hace lo que le da la gana, o puede vivir entregado, dando la vida por su esposa, que es la iglesia, pero dando la vida significa que quien gobierna mi casa, no soy yo, ¿es? A mí me gobiernan, dice, ¿qué vas a hacer mañana, Javi? Digo, no tengo ni idea, déjame que le hable mi catequista, se lo pregunto, porque yo no soy un soltero, soy cura, y mi vida no es para mí, es para la iglesia, me dicen, Javi, mañana tienes que ir aquí, tienes que ir allí, tienes que ir allá, y el señor, sí, señor, claro, como hacen los esposos y las mujeres, ¿no? ¿Qué hacemos mañana? Y ven delante de ellos, ¿qué tienen que hacer? Pues es que a veces ni se lo tienen que preguntar, mañana hay que ir a la escuela porque tenemos niños, ¿no? Mañana hay que ir al médico porque el niño está enfermo, ¿no? Mañana hay que ir al no sé qué porque al niño le pasa tal, es decir, Dios nos habla, y Dios nos empuja a entregar la vida, porque nosotros no iríamos al trabajo, no iríamos a la escuela, no haríamos nada, nosotros pasaríamos el día tumbado en la cama, de relax, de vacaciones, y al cine, ¿no? Pero Dios nos empuja, nos empuja a dar la vida, ¿a mí? ¿Cómo? Pues poniéndome un montón de comunidades a mi al lado para que nunca esté tranquilo, me llamo responsable de la cuarta, de la quinta, de la octava, ¿cuándo? No me dejan respirar, me empujan a dar la vida, menos mal que hay alguien que me empuja a dar la vida, si no, con lo comodón que yo soy, nunca saldría de mí mismo, me empuja a dar la vida. Y tú, si el Señor te llama a casarte, no te piensas que vas a ir por la vía cómoda, si te llama a casarte, tu mujer te empuja a dar la vida, tus hijos te empujan a dar la vida, y es dando la vida donde te encontrarás con el amor, que nunca se apartará de ti, dando la vida, donde encontrarás con el amor. Bueno, Mariate a mí me ha dicho que os hable sobre el gran regalo de la cruz, que es dar la vida. Los cristianos no somos masocas, no es que gustemos, no es... Javi, como a ver a ti, te va a decir unas cipetas sombras de Grey. No somos masocas, somos cristianos. Amamos. No nos gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Amamos. Y amar significa entregar la vida. Entregar la vida. Amar no es... No sé, una poesía de Gustavo Adolfo Beckett o algo así. Amar no es un cuento Disney. No, amar es entregar la vida. Entregar la vida. Es decir, amar es sufrir. Hablamos del gran regalo de la cruz. Dice, ¿acaso es un gran regalo la cruz? El gran regalo de la cruz. Si tenemos fe es un regalo. Si no tenemos fe, para los paganos la cruz era el peor de los suplicios. Los romanos, a cualquiera, no lo llevaban a la cruz. De hecho, San Pablo, cuando lo iban a crucificar, dice, yo soy ciudad romano, tengo mis derechos, a mí no me podéis crucificar. Y lo decapitaron. Y lo decapitaron. Porque morir y decapitaron es un segundo, pero el menor en la cruz era una tortura. En la cruz llevaban a los peores de los peores perversos. Quien no era ciudad romano, que era un asesino de los peores, a este le llevaban la cruz. Luego, si no tienes fe, esto es la peor de las torturas. Ahora, si tienes fe, es la mayor prueba de amor. La clave está en si hay fe. Pero la cruz, hermanos, está siempre en nuestra vida. Seas creyente o no seas creyente. La cruz es imagen de la enfermedad, del sufrimiento, de la muerte. La cruz es imagen de todo aquello que nos destruye. Lo que nos destruye. ¿Qué es lo que te destruye? Un fracaso, ¿no? Te hace sufrir. Has fracasado, no sé qué, has estado con tu pareja y habéis roto, habéis fracasado. Te destruye por dentro. Te estabas trabajando, te han echado. Te destruye, has suspendido los exámenes, la carrera, no has encontrado plaza. Todos nuestros fracasos nos destruyen. La humillación, que te humillen públicamente. Un defecto que tienes tú. Una experiencia de la infancia que te ha marcado. ¿No? Te tocaron en la infancia y te ha dejado siempre un carácter retraído. Pues algo que tienes ahí una herida en tu historia, que la arrastras toda la vida. Y que te hace sufrir. Que te hace sufrir. Y que tú quisieras no tener. Sin embargo, es la cruz con la que te ha sellado Dios. El día de tu bautismo, el día de tu bautismo, cuando te bautizaron, lo primero que hizo cura en ti, antes de echarte el agua del bautismo, es sellarte con el sello de la cruz. Sellarte con el sello de la cruz. Es decir, el sello de la cruz te va a guiar toda la vida. Toda la vida. La cruz. Pero no tú, porque seas cristiano. Dice, yo no quiero sufrir. Entonces, como no quiero sufrir, me voy a hacer pagano. Porque los paganos viven la vida padre. ¿Verdad? No, no, no. Esto no es... Esto no es... Es el signo del cristiano. Pero es la condición humana. Humana. Tú, por ser hombre, tarde o temprano te encuentras con la cruz en tu vida. Tarde o temprano. Lo malo es que la cruz está desnuda. Ahora, si la cruz está Cristo crucificado, la cruz. Porque la vida nos pone frente a la realidad del sufrimiento. Siempre, ¿eh? Siempre. Muchos dicen, yo me voy de esto porque me hace sufrir. Bueno, pues vete de aquí. Te vas de Guatemala y te metes en Guatapeor. Siempre hay sufrimiento. No, yo estoy muy bien, me ha tocado la lotería. Pues no te preocupes. Si no es en esta estación, tres estaciones más allá, te espera el sufrimiento. Cuando menos te lo esperes. Cuando más esté relajado, no sé, te da una mala noticia. Se muere, no sé, te descubren un cáncer. Te echan del trabajo. Tienes un accidente esquiando y te quedas parapléjico el resto de tus días. A saber. Yo qué sé. Tú sabes lo que te va a pasar el día de mañana, lo sabéis. Yo no. Pero sería un ingenuo si pensara que me voy a esquivar de esta. La vida nos pone frente a la realidad del sufrimiento. Yo conocí hace poco, bueno, hace poco, hace unos añitos, un señor que tenía más o menos entonces cuarenta y pico de años que le habían diagnosticado metástasis. Bueno, pulmonar, tenía todo invadido de cáncer. Yo cuando lo fui a ver una vez me decía, Javi, me decía, a mí me han engañado. A mí me han engañado, porque mis padres me decían, estudia y serás feliz. Sácate la carrera, era abogado, cobraba un buen pastón, sácate la carrera, no sé qué, un futuro prometedor y lo tendrás todo arreglado en la vida. Se sacó la carrera, buen negocio, no sé cómo, cuando estaba en la plenitud de la vida, cuarenta años, una metástasis. Y él decía, me decía a mí llorando cuando le llevo a los sacramentos, padre, a mí me han engañado, me han engañado. Bueno, pues yo no quiero engañar a nadie, esta es la realidad de la vida humana. Esta es la realidad de la vida humana, la cruz nos pone frente la realidad del sufrimiento. Y ante el sufrimiento esto, que es una realidad de todo hombre, creyente o no creyente, hay dos maneras de actuar, con fe o sin fe, ¿cómo hace el mundo que no tiene fe, el mundo pagano? Pues como no quiere sufrir, no quiere sufrir y se pasa la vida evadiendo, lo decíamos antes en la Eucaristía también, ¿verdad? Nos lo ha mencionado también un poco el padre Eduard. Se pasa la vida como que no quiere sufrir, tiene el mundo, tiene el síndrome de Peter Pan, ¿sabéis cuál es el síndrome de Peter Pan? ¿No? Esa gente que tiene treinta, sesenta años y su mayor ilusión es irnos a Euro Disney. En el Disney World, ¿dónde va este fin de semana? A por aventura. Síndrome de Peter Pan, no quieren crecer, porque crecer significa sufrir, enfrentarse a la vida, enfrentarse al dolor, a las dificultades, a los problemas, y nuestro mundo padece del síndrome de Peter Pan. Nuestro mundo hay gente que tiene sesenta años y son unos infantiles natos, su único criterio de vida es, ¿me gusta o no me gusta? Yo le pregunto a mi sobrino, ¿quieres venir conmigo? Y dice, si me gusta voy, si no, no. Entonces le tengo que convencer con un caramelo, ¿verdad? Con un caramelo, sí, sí, ven contigo, tío. Pero si no le doy el caramelo, le digo, vayan a trabajar conmigo todo el día. Y dice, no, tengo muchas cosas que hacer. Porque mis sobrinos no son tontos, gracias a Dios. Si hiciera lo contrario, diría, ¿qué te pasa, hijo mío? Estás tarado. Porque es lo normal. Es mi sobrino, tiene ocho años, siete, diez. Pero una persona adulta, que todo su criterio sea, me gusta o no me gusta, me lo paso bien o no me lo paso bien, sin ningún otro criterio decir en qué puedo invertir mi vida, en qué puedo entregar mi vida, en qué puedo dar trascendencia a mi vida, que cuando yo me muera, mi vida tengo un legado, decía la palabra de Dios. Ensancha el espacio de tu tienda. Pon figuras, figuras, porque yo te voy a hacer hacedor de una multitud, de una descendencia, como a Abraham. Mira las estrellas del cielo, cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Es así lo que deseas para tu vida. Una vida gloriosa, con futuro, con trascendencia, que tú te mueras y te recuerden. Y hayas dejado algo, un legado para este mundo. ¿O no? Me gusta o no me gusta. Bueno, pues nuestro mundo, ¿cómo reacciona? Pues con el síndrome de Down. ¿Cómo reacciona? Ahuyentando todo sufrimiento y toda la muerte. Entonces los cementerios son los parques del recuerdo. Son el parque del retiro. Son, no sé, lugares de la memoria. Cualquier cosa que no nos recuerde que nos vamos a morir. Cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo lo soluciona el mundo, el sufrimiento? Pues lo decíamos esta mañana también.